Hola amigos, me encuentro aquí todavía en la Universidad de Nagoya, en el campus de Tutsurumay. Ya ha pasado aproximadamente ocho días desde que llegué aquí a Japón, ya llegué un día jueves, hoy ya es viernes, viernes 12 de abril. Bueno, para mi horario todavía han pasado recién siete días, ya que 14 horas se me adelantaron en el vuelo. Pero quería hacer este video para comentarles de que creo que ya me he adaptado muy bien a la cultura japonesa, aunque no completamente, pero a los pocos días ya me sentía como en casa, así que no fue tan complicado como yo creía. Bueno, esto es un pequeño video corto, ya que tengo que trasladarme rápidamente hacia otro campus a realizar unos trámites. Bueno, si bien hay algo que quisiera comentarles y que ya había escuchado bastante es que los japoneses son personas muy trabajadoras y bueno, lo he podido comprobar yo a ciencia cierta, ya que hace unos días me quedé en el laboratorio trabajando hasta eso de las 10 y 45 de la noche. Bueno, las personas todavía, todavía casi todas en su mayoría, casi todos los miembros del laboratorio estaban todavía trabajando, estaba demasiado cansado, así que me tuve que retirar, pedí permiso para retirarlo y al día siguiente tenía que llegar igual temprano. Pero pude comprobar que es cierto que mientras la persona termina su trabajo, así haya acabado su horario normal de 5 de la tarde, se quedan, se quedan hasta acabarlos, hasta cumplir. Bueno, ya les estaré comentando más en el siguiente video, estoy un poco retrasado de tiempo. Bueno, quería comentarles esto, nada más para no estar tan ausente en el canal. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!